Tienes la mesa perfecta Tienes la mesa perfecta Tienes la mesa perfecta Dame, dame de tu querer Que en tu infierno quieras Dame, dame de tu calor Pa' quemarnos mucho Dame, dame de tu querer Que en tu infierno quieras Dame, dame de tu calor Pa' quemarnos mucho Dame, dame de tu calor Dame, dame de tu calor Dame, dame de tu calor Siempre nos inspiramos en el bullerengue, que es un género colombiano, en las cantadoras del Caribe, que son como una frase y se repite y se repite y te contestan repitiendo. Vemos que eso es como en lo que nos inspiramos, pero a nivel de composición es nos encerramos en estudio y siempre escribimos sobre la tierra, a veces sobre el amor, conexiones, espiritualidad, todo. Depende del momento en que surja, pero es cuando atrapas la inspiración. Pero siempre es un proceso muy colaborativo, siempre somos todos dando ideas, a veces nos ocurre una frase, pero hay una palabra de esa frase que no le gusta a Camilo y Camilo propone algo mejor, entonces se va enriqueciendo cada parte de la canción con la colaboración que siempre tenemos dentro de la obra. Mira el cielo, pide que apague este fuego. Mira el cielo, pide que apague este fuego. Todo el mundo siempre piensa que la electrónica es un género que viene de Europa o de afuera, y yo creo que ya es el momento de también empezar a sacar la electrónica latina y de mostrar este género que nosotros nombramos como electrocelvática, pero también de que la gente entienda que la electrónica que se hace en Latinoamérica es distinta a la que se hace ya, que tiene sus colores, sus raíces y su historia. Y es única. Y se baila distinto. Y es delicioso. Y todo el tema. Pero sí, yo para mí es eso, que la gente entienda que no hay que olvidarse del pasado para poder hacer música ahorita. Yo creo que dentro de la banda es generar esa felicidad y esa satisfacción que hay cuando tocamos en vivo y cuando vemos que la gente está reaccionando. Entonces yo creo que es simplemente generar buena onda, generar buena energía y generar un buen momento, generar buenos momentos en cualquier parte que estemos tocando. Black Mambo está hecho para gozárselo, definitivamente. Entonces, pues, a gozar. Sí, Camila. Black Mambo está hecho para la gente. Black Mambo está hecho para el pursue. Black Mambo está hecho para la gente. Black Mambo está hecho para la gente. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video